Detrás de la verdad, detrás de la verdad, detrás de la verdad. Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos a este subprograma Detrás de la Verdad de este martes 18 de octubre. Estamos a tan solo tres días de dar inicio al paro cívico indefinido que ha sido decretado por el Comité Interinstitucional. Los miembros de este comité insisten y ratifican que se debe abrogar el decreto supremo 4760 para que se sienten a la mesa del diálogo con autoridades del Poder Ejecutivo. Rómulo Calvo en las últimas horas ha ratificado desde su arresto domiciliario que la única posibilidad de que se suspenda el paro cívico indefinido. La única posibilidad de que se sienten en una mesa de diálogo con autoridades del Gobierno Nacional es la abrogación del decreto supremo 4760. Rómulo Calvo también se ha referido a este cabildo del pueblo que se ha denominado y que se ha convocado para este viernes 21 de octubre, en la víspera del paro cívico indefinido a los pies del Chiriguano. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Comité Pro Santa Cruz. Nosotros le exigimos al gobierno que cumpla la ley solamente. Si ellos cumplen la ley, vamos a tener un censo en el 2023. El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, desde su domicilio, ratifica que Santa Cruz amanecerá con un paro el día sábado, ya que hasta la fecha el gobierno no abroga el decreto 4760. El decir que el censo está pactado para el 2024, eso es un condicionamiento bastante grande para los bolivianos y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Entonces, primero si ellos quieren que no hagan condiciones, pues cabrón en la ley que demuestren que tienen la voluntad política de sentarse a dialogar. Calvo señala que el movimiento socialismo quiere demostrar una fuerza que no la tienen trayendo gente de otros departamentos para su cabildo. Tienen un cabildo presionando a la gente porque es obligatorio a todos los funcionarios públicos. Ya van a ver después del cabildo la gente haciendo cola para recibir su tiquecito o recibir su pollito. Eso es muy obvio. Están trayendo gente de otros distritos, de otros departamentos porque quieren llenar y quieren demostrar una fuerza que no la tienen. ¿Qué legalidad puede tener cuando están obligando? Mucha de esa misma gente está de acuerdo que haya un censo porque hay mucha gente que también está reprimida. Si me preguntan por un paro violento, pues ustedes son también testigos de los medios de comunicación y todos los bolivianos que han escuchado de que están trayendo más policías de otros lugares, que están trayendo gente de otros lugares para poder hacer presión a un paro pacífico donde la población sale, está acostumbrada a salir en familia. Con las declaraciones del presidente del Comité Pro Santa Cruz vamos a ir en segundos nada más a un contacto directo con el ministro de Planificación, Sergio Cusica. Antes de eso, vamos a escuchar que dice el presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuellar, quien ha manifestado que lejos de buscar el diálogo, el gobierno nacional está buscando la confrontación con este cabildo del pueblo que ha sido convocado para este viernes 21 de octubre a partir de las 16 horas a los pies de El Chiriguano. El vice o el presidente del Comité Interinstitucional y presidente y rector más bien de la Gabriel, René Moreno, ha cuestionado además el anuncio y las declaraciones del ministro de Obras Públicas, quien ha manifestado que va a salir a las calles con maquinaria para levantar los bloqueos. Todavía no hemos tenido ninguna reunión y tampoco ha habido acercamiento. Todo lo que conocemos nosotros del gobierno es a través de los medios de comunicación. Así, el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, y presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuellar, anunciaba que siguen esperando un diálogo sin condiciones de parte del gobierno nacional. Nosotros estamos en la misma postura, que el gobierno dialogue con nosotros, pero sin condiciones, sin condicionar y sin tener cerrada la fecha de realización del censo. Y con relación al cabildo, que realizará el movimiento socialismo, esto respondió el rector Vicente Cuellar. Es lamentable que ellos utilicen tiempo, esfuerzo y toda esa logística para, no sé, convocar a un cabildo, como usted muy bien lo decía, del MAS. Entonces, si bien uno tiene la libertad de poder reunirse siempre y cuando no afecte a otras personas, no hay ningún inconveniente. Pero creo que ese esfuerzo que ellos están gastando en concentración de gente, recursos que están gastando en la concentración de personas, deberían ocupar para tender puentes para dialogar y nuevamente definir la fecha de realización del censo. Así que yo no quiero hacer un mayor comentario sobre ese tema. Pero ustedes escuchaban a los dos máximos exponentes del Comité Interinstitucional, Vicente Cuellar, que dice que no hay acercamientos con el Gobierno Nacional y que se está buscando la confrontación. De igual manera, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, que guarda un arresto domiciliario a las 24 horas, se ha referido a este tema y ha manifestado que este cabildo, denominado cabildo del pueblo, buscará la confrontación y buscará tratar de levantar esta medida de presión que se iniciaría a las cero horas del próximo sábado. Estamos en estos momentos en un contacto directo con el ministro de Planificación, don Sergio Cusicanqui, con quien vamos a conversar. Estamos a tres días, ministro, buenas noches, de que inicie este paro cívico indefinido. Escuchaba usted a Rómulo Calvo y a Vicente Cuellar que manifiestan que no hay acercamientos ni voluntad de diálogo por parte del Gobierno Nacional. ¿Qué se le puede decir al país respecto a esta posición de los miembros de este Comité Interinstitucional? Bueno, Junior, buenas noches, en primera instancia y a tu vez tuyo saludar a toda la audiencia. Bueno, lamento mucho las declaraciones de los representantes del Comité Interinstitucional que señalan que el Gobierno Nacional no tiene vocación de diálogo. Nosotros ratificamos nuestra vocación de diálogo y lo hemos demostrado con hechos concretos, Junior, esa vocación de diálogo, primero a través de las reuniones de nuestro presidente Luis Arce en el Consejo Nacional de Autonomía, después en la reunión con los rectores, después en la reunión con los alcaldes de las nueve capitales del departamento más la ciudad del Alto, después hemos realizado las reuniones de socialización en todo el país, hemos recorrido el país para poder socializar e informar sobre el proceso censal y la semana pasada, Junior, hemos estado en la ciudad de Santa Cruz, hemos invitado a los miembros del Comité Interinstitucional, en este caso principalmente al rector de la universidad y al gobernador y lamentablemente no han asistido al escenario de diálogo del mismo modo que el gobernador no asistió al Consejo Nacional de Autonomía hace unos, hace un par de meses atrás, entonces nosotros como gobierno nacional hemos demostrado con hechos concretos nuestra total voluntad y vocación de diálogo, pero este diálogo se tiene que entablar sin condicionamiento, Junior, ¿no? De parte del Comité Interinstitucional, más al contrario, hemos tenido condicionamientos para poder asistir a la mesa de diálogo que se ha establecido la semana pasada en la ciudad de Santa Cruz, hemos lamentado la ausencia porque ese era el escenario ideal para poder principalmente intercambiar criterios técnicos, nosotros conocer también esa justificación técnica que ellos dicen tener respecto a su propuesta y de esa manera poder generar ese espacio de diálogo eminentemente técnico para poder fortalecer el proceso censado. Perdón, Ministro, ¿cómo han recibido ustedes el pedido público de la Iglesia Católica? Dice diálogos sin condicionamientos y claro, hay dos lecturas, ¿no? El sin condicionamientos es ir a dialogar sin el decreto o ir a dialogar abrogando el decreto que al parecer es lo mismo. ¿Cómo ve usted esta posición y cómo ve la postura de los miembros del Comité Interinstitucional que están coordinando ya de acuerdo a las propias declaraciones del gobernador del departamento de Santa Cruz para llevar adelante un paro movilizado a partir de las cero horas del próximo sábado? Bueno, Junior, del mismo modo, ¿no? Cuando nosotros convocamos a la mesa técnica el escenario ideal para intercambiar criterios técnicos, nosotros hubiéramos esperado también que la Iglesia se pueda pronunciar en ese sentido para que pueda impulsar la presencia de los representantes del Comité Interinstitucional, en este caso principalmente la presencia del rector de la universidad en la reunión del pasado 11 de octubre. El condicionamiento que nos han realizado nosotros creo que inviabiliza el establecimiento de un escenario de diálogo, nosotros mantenemos nuestra vocación y lo hemos señalado y como te decía al inicio hemos demostrado con hechos concretos nuestra vocación de diálogo, hemos ido a la ciudad de Santa Cruz para que no existan pretextos, se ha transmitido también toda la reunión y se ha logrado a través de esa transmisión informar a todo el pueblo boliviano sobre el proceso censal y sobre los avances que viene teniendo. Nosotros ratificamos esa vocación de diálogo pero es muy difícil establecer un escenario de diálogo en el cual antes de establecer ese escenario de diálogo junior los propios representantes del Comité Interinstitucional han decidido priorizar la organización de medidas de presión en este caso del paro indefinido antes de poder asistir al escenario de la mesa técnica realizada en la ciudad de Santa Cruz la semana pasada. Ministro, ¿qué hacer ahora teniendo en cuenta que estamos a tres días de que se inicie este paro cívico indefinido? Hoy el señor Camacho, el señor Calvo, el señor Cuellar han dejado absolutamente claro que el gobierno tiene dos caminos. Primero, abrogar el decreto supremo 4760 y segundo, dijo el gobernador, no lo han dicho los otros 12 representantes del Comité Interinstitucional garantizar resultados en 90 días del censo. Preliminares creo que se pueden, definitivos y oficiales no por las experiencias que se han vivido en otros países. Así es, Junior, esto va más allá de una demanda política que se está realizando en este momento. El proceso censal es un proceso eminentemente técnico y como tú lo señalabas está basado en experiencias de otros países que nos señalan por ejemplo que los resultados finales de un proceso censal en general son publicados y son presentados después de alrededor de 12 meses aproximadamente. Eso demuestra la experiencia, eso también han señalado a los expertos internacionales que han estado presentes en la reunión de la mesa técnica del pasado 11 de octubre. Entonces nosotros creemos que al tratarse de un proceso censal que abarca todo el territorio nacional tiene que ser un proceso censal que pueda atender los criterios y las necesidades de todas las regiones del país. No se puede tomar una decisión en este caso del proceso censal en función simplemente al criterio de una sola región. Esa es la complejidad de todo este proceso censal y esa es la complejidad en la cual se viene trabajando para poder fortalecer este proceso censal para poder construir consensos y de esa manera poder trabajar dentro de un proceso censal que cumpla parámetros internacionales que preserven los criterios y estándares de calidad para que después cuando se tengan los resultados los mismos no puedan ser objetados ni cuestionados por ninguna de las partes y en este caso por ninguna boliviana o ningún boliviano en nuestro país. Pero ¿qué le decimos a la población ministro? Que se aliste que vayan a comprar digamos que se yo sus quintales de arroz de azúcar porque así como están las cosas a esta hora de la noche cuando son las 21.45 del día martes 18 de octubre no hay solución hay paro el gobierno ha pensado en convocar a un diálogo de emergencia pero bueno si no se abroga el decreto se ha dejado claro que ellos no van a asistir ¿qué hacer? ¿esperar? las 10 horas del sábado o el gobierno va a convocar un nuevo diálogo a los representantes de este comité bueno yo y nosotros como gobierno nacional te repito creo que es lo más importante hemos demostrado nuestra voluntad de diálogo nosotros creemos que el diálogo siempre puede estar abierto para poder ser instalado pero tiene que ser realizado sin condicionamientos ¿no? eso creo que es lo más importante hay que deponer esas actitudes o esos condicionamientos que se plantean para poder instalar el diálogo y esto en beneficio de la población como tú señalas ¿no? porque la población en este caso las familias cruceñas creemos que están enfocadas en la recuperación y en la reconstrucción de la economía porque el anuncio o llevar adelante un paro indefinido claramente va a poner en riesgo todo lo construido todo lo avanzado en este proceso de reconstrucción de la economía boliviana y claramente va a afectar o puede llegar a afectar a la estabilidad de las familias en este caso principalmente cruceñas ministro no se ha pensado no es una posibilidad el abrogar este decreto supremo ustedes han contemplado esta posibilidad para desactivar esta extrema medida de presión que no solamente le va a afectar al departamento le va a afectar al país porque se va a golpear duramente la economía usted decía ¿no? se va a ganar 25 millones de dólares con la el nuevo censo y el nuevo número de habitantes que tiene Santa Cruz y se pierde diariamente como 30 millones es decir ahí hay un déficit en solo un día sin embargo el pedido la demanda de quienes están en estado de apronte es por ejemplo que van a ganar escaños parlamentarios en las próximas elecciones generales es que creo que ese es el verdadero fondo y ese es el verdadero tinte político de lo que estamos hablando en este momento Junior porque no hay que olvidar que el objetivo del proceso censal no es precisamente ni la redistribución de los recursos ni la redistribución de escaños el objetivo principal del proceso censal o de un censo de población y vivienda es poder generar información de la población y generar información del tipo de viviendas que habitan las bolivianas y los bolivianos en ese sentido ese es el principal objetivo de un proceso censal lamentablemente el proceso censal ha llegado a un punto de alta politización y que se limita en este momento al pedido de un censo simplemente para el tema de recursos o de escaños eso claramente es una consecuencia de la publicación de los resultados claramente hay que cuidar también la calidad de ese proceso censal porque si no se tiene un proceso censal de calidad de unión es muy probable que las propias regiones puedan cuestionar los resultados puedan cuestionar todo el proceso censal y de esa manera nos podemos llegar a encontrar de aquí a unos meses si es que estamos en ese sitio de cuestionamiento de los resultados y de poder en duda todo el proceso censal en este momento entonces nosotros creemos como gobierno nacional que es fundamental preservar los estándares y los parámetros de calidad de Junior para que de esta manera los resultados no puedan ser cuestionados Ministro la última consulta ¿cómo ve usted la posición de Luis Fernando Camacho gobernador de Santa Cruz de Rómulo Calvo y de Vicente Cuellar que coinciden en una misma posición con miras a lo que va a significar el próximo sábado 22 de octubre? Bueno Junior nosotros como gobierno nacional creemos que lo que debería primar es la voluntad de diálogo y evidentemente un diálogo sin condicionamientos creemos que es posible el diálogo ya que en el marco democrático en el cual vivimos el diálogo y el intercambio de criterios en este caso preciso del proceso censal es el mejor camino para poder salvar o entender los criterios que se tienen respecto al proceso censal para poder entendernos es necesario establecer los escenarios de diálogo y fundamentalmente poder fortalecer y dar tranquilidad a toda la población boliviana Este miércoles ministro hay gabinete de ministros ¿no está dentro del orden del día el contemplar el analizar el revisar la posibilidad de abrogar este decreto supremo? Bueno Junior nosotros como lo hemos señalado varias veces creemos que el decreto supremo no es un condicionamiento para el diálogo porque el decreto supremo no establece una fecha definitiva del proceso censal establece que se tiene que realizar como fecha máxima hacia mayo o junio del año 2024 y es en ese marco que era importante poder asistir al escenario de diálogo realizado la semana pasada en la ciudad de Santa Cruz el pasado 11 de octubre para poder nosotros entender la justificación técnica que tiene el comité interinstitucional y en este caso el rector para poder acortar algunos plazos sin embargo no hemos tenido nosotros esa esa explicación esa justificación técnica hasta el momento lamentamos que no hayamos tenido esa explicación esa justificación técnica porque hasta el momento en muchos medios de comunicación nosotros podemos escuchar que es posible rebajar a algún plazo de alguna actividad o de algún proceso dentro del proceso censal de unión pero lamentablemente nadie dice de manera concreta cómo se pueden reducir esos plazos y es para eso y era para eso precisamente la mesa técnica del pasado 11 de octubre que lamentablemente no ha contado con la asistencia del rector de la universidad muchas gracias ministro esperemos que por el bien del país esperemos que por el bien de los bolivianos no vayamos a tener que llegar a este paro cívico indefinido porque no solamente que se va a afectar la economía sino que también se va a afectar el crecimiento económico se va a tener que lidiar con una serie de hechos que deja consigo una medida de presión de estas características muchas gracias ministro su despedida por favor muchas gracias y coincido contigo esperamos que se pueda establecer un escenario de diálogo sin condicionamientos para poder discutir debatir e intercambiar criterios eminentemente técnicos de este proceso central principalmente pensando en dar tranquilidad a toda la población boliviana y no llegar a estos extremos de medidas de presión o paros indefinidos que lo único que van a hacer es poner en riesgo todo el proceso de reconstrucción de la economía boliviana y es en particular la tranquilidad y estabilidad económica de las familias chuseñas en este caso muchas gracias vean ustedes era un diálogo con el ministro de planificación Sergio Cusicanqui vamos a conversar ahora con la asambleísta departamental Paola Aguirre que se parte de creemos y parte además de las determinaciones que se han asumido en las últimas horas ir a un paro cívico indefinido a partir de las cero horas de este sábado 22 de octubre si es que el gobierno nacional no abroga el decreto supremo 4760 asamblista buenas noches escuchaba usted al ministro de planificación dijo que ellos están abiertos y dispuestos al diálogo pero sin condicionamiento buenas noches muy buenas noches querido Junior un saludo a toda la ciudadanía que nos está escuchando muchas gracias como siempre por esta invitación y por permitirme contar con este espacio para desmentir las mentiras y las falacias que con mucha con mucho sacrificio he tenido que escuchar por parte del ministro de planificación del desarrollo que repiten un libreto constante que ya tiene cansada la ciudadanía es lamentable escuchar por parte de funcionarios que aún sea absolutamente irresponsables en el desempeño de sus funciones que no ha cumplido con las propias disposiciones que su gobierno ha establecido que era el decreto supremo pasado el 4546 que había señalado como fecha de exceso el 16 de noviembre del 2022 y pretende hoy fruto de esa irresponsabilidad negligencia y verdadero cálculo político asignarle las cargas y las culpas a Santa Cruz que ha sido la región que le ha venido prácticamente rogando al gobierno nacional desde inicio del año sostener un digálogo primero para obtener información que por cierto nunca nos fue entregada y segundo cuando ya el Consejo Nacional de Autonomía en base a un pacto político decide modificar arbitrariamente la fecha del censo pedir que este censo se realice a la brevedad es por eso yo creo que Santa Cruz ha salido a las calles y es por eso que estamos en las puertas de un paro departamental que evidentemente es una medida extrema pero ante una situación extrema porque el gobierno nacional se burla constantemente de Santa Cruz y pretende minimizar aquello que es importante para la región ¿cómo puede ser que el ministro Kusikanki diga que hay un trasfondo político en la lucha cuando Santa Cruz reclama caños parlamentarios no lee la constitución política del estado y no se entera que el derecho que tienen los ciudadanos derechos políticos elegir y ser elegidos se reflejan precisamente en la asignación de caños parlamentarios en función a la cantidad poblacional que tiene el departamento ¿cómo puede minimizar la asignación de recursos económicos y decir preocuparse por la economía de Santa Cruz cuando justamente lo que estamos reclamando es porque no tenemos escuelas porque no tenemos hospitales porque no tenemos caminos porque el centralismo se sigue quedando con los recursos de Santa Cruz ese es el fondo de la pelea y por eso consideramos que nosotros que el censo es una cuestión vital y es por eso que la ciudadanía como se ven las imágenes ha acudido de manera espontánea a este cabildo departamental que ha sido un éxito porque yo le aseguro que si este cabildo hubiera sido un fracaso no tendríamos ninguna solicitud de diálogo por parte del gobierno nacional el diálogo es una cortina de uno para disfrazar algo que ha sido desde el gobierno una verdadera imposición no puede decir el ministro que invita un diálogo sin condicionamiento cuando Santa Cruz ya tiene la soga en el cuello y esa soga es el decreto supremo 4760 que ya ha fijado como fecha del censo entre los meses de mayo y junio del año 2024 asamblista si me permite por favor quiero que escuche usted Edgar Montaño habló hoy lo hizo en Santa Cruz dijo que va a salir a las calles como lo hizo en el anterior paro de 24 horas con maquinaria para levantar todos aquellos escombros o todo aquello que impida la transitabilidad durante este paro cívico indefinido vamos a escuchar y luego quiero preguntarle que opina de estas declaraciones ratifico el apoyo a todos nuestros hermanos productores a todos nuestros hermanos transportistas y gremialistas para limpiar las calles vamos a salir con equipo pesado para garantizar que los hermanos que trabajan el día a día para llevar el pan a sus hogares puedan efectivamente realizar aquello de acuerdo al artículo 26 de la constitución política del estado entonces vemos que la mayoría de la población yo digo más del 85% no quiere paro no quiere bloqueos y obviamente van a resistir a las medidas arbitrarias que están realizando y están ejecutando los señores Calvo y Camacho asamblista como ve las declaraciones de don Edgar Montaño que anuncia que va a levantar todos aquellos escombros llantas que se pongan en diferentes puntos de la ciudad para cumplir o hacer cumplir este paso cívico indefinido Montaño Montaño es un personaje nefasto para Santa Cruz parece que vamos a tener que hacer bloqueos y paros más seguidos para que el ministro Montaño pueda bajar a esta tierra a la que dice representar sin lugar a dudas estas declaraciones son verdaderos actos de provocación y quieren impulsar una confrontación entre los cruceños es absolutamente falso el hecho de afirmar de que Santa Cruz no está de acuerdo con esta medida departamental se ha convocado un cabildo este cabildo ha tenido una asistencia masiva por parte de personas que acuden con conciencia con convicción porque se sienten impotentes frente a este abuso de autoridad porque las palabras de Montaño que es lo que demuestran abuso de autoridad Montaño sabe que cuenta con los militares sabe que cuenta con los policías y eso le da las prerrogativas para que pueda sentirse en condiciones de amenazar públicamente a Santa Cruz no va a venir a desbloquear el animal no va a venir a desbloquear a personas que no gozan del derecho a la libertad de protestar y si de reglas igualitarias hablamos Junior yo me pregunto donde estaba el ministro de planificación del desarrollo cuando tenían secuestrados a funcionarios de la gobernación la semana pasada cuando se nos exigía a los asambleístas que dejemos sin efecto una ley que protege una unidad de conservación de patrimonio natural de Santa Cruz sin lugar a dudas Montaño tiene un interés directo en generar escenarios de confrontación y violencia y yo quiero aprovechar este espacio para decirle a todos los ciudadanos cruceños que no caigamos en estos actos de provocación debemos ser inteligentes a momentos de abordar esta medida extrema y si le voy a tomar la palabra en algo a Montaño es para decirle que no es el 85% que no quiere paro el 100% de la gente de Santa Cruz no quiere paro pero el gobierno no nos ha dejado otro camino ¿qué otra medida tenemos en las manos Junior después de haber agotado cartas después de haber agotado visitas cumbres departamentales reuniones marchas tres jornadas de paro departamental para llegar a estas instancias y que el gobierno nacional se siga burlando de Santa Cruz en lo personal me arrepiento de que este paro indefinido no se lo haya adoptado desde el mes de abril cuando le pedíamos información al INE y el INE nunca tuvo la voluntad de venir a Santa Cruz a dialogar a Esbonco y a mí nos dejaron parados en las puertas de la paz porque supuestamente el director del INE estaba trabajando en el censo del 16 de noviembre del 2022 ¿cómo no se le pregunta a Cusicanqui por qué le mintió a Bolivia cuando tan solo 20 días antes de salir a anunciar el cambio de fecha del censo con mucha vehemencia y altanería le decían a la Asamblea Legislativa Plurinacional en ese acto de interpelación que todo estaba garantizado por el censo del 16 de noviembre de este año periodo Junior todas estas mentiras han llevado al hartazgo a Santa Cruz y es por eso que Santa Cruz ha decidido adoptar esta medida de presión no puede Santa Cruz resignarse y agachar la cabeza frente a estos que son abusos constantes por parte del gobierno de burlarse de la ley en Bolivia no existe la seguridad jurídica el gobierno cuando se le antoja borra con el codo lo que ha escrito con la mano recuerda usted Junior que no ha sido el comité cívico ni Camacho ni Paola Aguirre ni Boncomatco y lo que señalamos el censo para el 16 de noviembre del 2021 ha sido el gobierno y tenemos un gobierno que no es capaz de cumplir ni con su propia palabra Asambleísta el Beni ha decretado por lo menos los cívicos han decretado un paro de 24 horas para el lunes 24 de octubre voy a invitarla y luego vamos a ir a conversar en otro tema con nuestros invitados que ya nos están esperando porque el gobernador de Beni y el alcalde de Trinidad no están de acuerdo han rechazado la posición del comité por Santa Cruz creen que se debe apostar por el diálogo y no a estas medidas de precios vamos a escuchar a el señor Alejandro Unzueta que es el gobernador y a don Cristian Cámara ambas autoridades del Beni no están de acuerdo con este paro de 24 horas siempre pedimos una postergación del censo de noviembre a mayo por 180 días debido a las condiciones climatológicas de nuestro departamento ya vos tenés tu edad sabes de que el 2012 no se censaron muchos distritos acá por las lluvias entonces sería nuevamente caótico para nuestro departamento realizar un censo en noviembre por eso pedimos la postergación de 180 días esto ya se ha politizado muchísimo nosotros respetamos el pedido de los hermanos cruceños no porque uno debe respetar la idiosincrasia a los departamentos sin embargo nuestro país conforma nueve departamentos se podría adelantar con una etapa presencial que sea técnica objetiva donde realmente se mida las necesidades de nuestro de nuestro país y no solamente de un solo departamento que tiene mucho se debe hacer a través de este censo que salga un adecuado pacto fiscal donde realmente los departamentos que más necesitan puedan recibir más recursos y no los que tengan más habitantes bueno el paro cívico el paro cívico el paro cívico es Santa Cruz que pide su justo derecho nosotros estamos pidiendo más bien que se haga un censo adecuado para nuestro departamento y cuando las condiciones se den pues que se realice entonces como gobernador no vamos a apoyar ese paro parar por cualquier motivo yo creo que no es justificativo nosotros si ustedes se dan cuenta todos los días este alcalde está buscando cómo buscar el desarrollo viajo a la ciudad de La Paz viajo a un lugar viajo a otro lugar preocupado para buscar el desarrollo y será que un grupo de personas alegremente porque se les ocurrió pueden determinar un paro yo creo que nadie les ha dado el derecho para ello definir nuestro futuro no podemos parar qué es lo que pasa o sea por qué tenemos que nosotros sacrificar al pueblo por algo que creemos que es justo por qué queremos pedir algo supuestamente justo haciendo cosas injustas realmente yo no yo desapruebo rechazo rotundamente el gobierno municipal no va a parar yo eso les voy diciendo no vamos a poner en riesgo nuestro desarrollo por el capricho de unas personas no quiero ser despectivo pero ya pues ya basta cuáles son pues las fuerzas vivas que tenemos será que los mototaxistas quieren que haya paro será que los gremialistas quieren que haya paro será que los constructores quieren que haya paro ya pues esas son las fuerzas vivas ya dejemos de pensar que un grupo de personas pueda definir el futuro del departamento del Beni y la ciudad de Trinidad el día jueves voy a convocar a una reunión con las representaciones y las fuerzas vivas de la ciudad de Trinidad para que ellos también manifiesten y saben que también voy a invitar públicamente a todos aquellos que quieren hacer paro que me acompañen asambleísta usted ha escuchado a las dos principales autoridades del Beni no están de acuerdo con el paro cívico de 24 horas decretado para este lunes 24 de octubre su micrófono por favor asambleísta su micrófono creo que está en silencio ahora sí muchas gracias adelante sin lugar a dudas Junior ambas autoridades han sido autoridades funcionales a una decisión que ya se había tomado con carácter previo a este encuentro del Consejo Nacional de Autonomía no seamos ingenuos cuando el gobierno nos negaba información era porque no habían hecho absolutamente nada para el censo de noviembre del 2022 el gobierno ya llega con una decisión tomada a la reunión del Consejo Nacional de Autonomía y esa intención esa decisión era de trasladar el censo lo más lejos posible para evitar de que los escaños que le corresponden a Santa Cruz se han tomado en cuenta en las elecciones generales del 2025 yo me pregunto si un sueta se entera del que el censo iba a ser en noviembre recién en el mes de julio el decreto supremo que ha señalado censo para el noviembre del 2022 se dictó en julio del año pasado ¿por qué no hicieron llegar sus observaciones en este momento? ¿por qué se espera estar a solo tan solo unos días o meses del 16 de noviembre del 2022 para advertir de que es en temporada de lluvia y de que no le conviene al venir realizar en esta época del año el censo a mí no me extraña escuchar por parte del alcalde del municipio de Trinidad ese tipo de declaraciones porque no va a haber creo yo un político que ame el poder que quiera empoderar al ciudadano para que se sienta con el derecho a interpelar ese poder que el político ejerce habemos otros que tenemos más vocación ciudadana que propiamente vocación de autoridad y valoramos el hecho de que el ciudadano permanezca haga permanecer en su conciencia el derecho de rebelarse Junior frente al poder aquí la gente debe entender que si el gobierno nacional hubiera cumplido con la ley hubiera cumplido con su palabra Santa Cruz no hubiera tenido de necesidad de llegar a estas instancias si Santa Cruz está yendo a un paro departamental es porque el gobierno ha provocado esta situación en base a constantes mentiras en base a constantes abusos en base a constantes desacreditaciones porque incluso llegan a usar adjetivos descalificativos en contra de los miembros de la Comisión Técnica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para tratar de mentirle a la ciudadanía y decir que la Gabriel no ha presentado una propuesta técnica solvente para empezar la Gabriel no tenía obligación alguna de presentar propuestas y es vergonzoso para el propio gobierno que sea la Gabriel la que presente primero su propuesta porque hasta hace pocos días atrás no conocemos nosotros ningún papel oficial por parte del gobierno respecto al cronograma de realización de este censo hay muchas observaciones más que podemos tomar en cuenta y uno tal vez el tiempo no nos dé pero yo simplemente quiero lanzarle un mensaje a la ciudadanía de que no tengamos miedo frente a las amenazas lo único que el ciudadano no puede perder es la capacidad de rebelarse frente al poder frente a los abusos de un gobierno autoritario el gobierno del movimiento socialismo está tratando de amedrentar estos días previos al paro departamental porque creo que en realidad quienes tienen miedo son ellos le tienen miedo a la Santa Cruz organizada le tienen miedo a la Santa Cruz que se revela frente a ese centralismo abusivo y yo confío realmente confío en la fuerza del ciudadano cruceño y confío en que este paro se desarrolle sin episodios de violencia y podamos alcanzar ese objetivo justo y legítimo que es el derecho de todos los ciudadanos cruceños y bolivianos a un censo oportuno y transparente muchas gracias asambleísta por aceptar nuestra invitación y bueno decimos lo mismo siempre esperamos que por el bien del país se pueda llegar a un punto de coincidencia a consensos antes de este sábado 22 de octubre para que ni Santa Cruz ni alguna otra región del país vaya a tener que ingresar a esta extrema medida de presión buenas noches asambleísta muchas gracias vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un escándalo porque es un escándalo que se ha desatado en Potosí un vocal constitucional es decir la máxima autoridad después del tribunal constitucional plurinacional en la villa imperial farreando con sus funcionarios consumiendo bebidas alcohólicas al extremo de quedarse dormidos en su despacho vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de este tema y vamos a conocer las impresiones de algunos parlamentarios y que opinan algunos abogados respecto a esta situación el consejo de la magistratura en Potosí dice haber iniciado ya un proceso disciplinario y penal cuando regresemos le contamos los detalles a ver venga señorita venga venga señorita